Podría cambiar para siempre el destino de Volodymyr Zelensky. Finalmente, y ya con casi nada que perder Ucrania, ha decidido dar el golpe muy, muy cerca de Rusia, precisamente el puente de Chongar, que une a la península de Crimea con Gerson. Misiles enviados por Kiev han destruido dicho objetivo, cortando así una de las principales rutas de suministro de Rusia en el sur de Ucrania. Desde la nación gobernada por Zelensky salió a hablar un tal Andriy Yusov, de quien hablaremos más adelante y quien se ha adjudicado el golpe. ¿Qué es lo que le espera a este nuevo capítulo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. No cabe duda que Zelensky se está jugando sus últimas cartas en el conflicto y ha decidido atacar demasiado cerca del territorio ruso. Lo curioso es que el mandatario ucraniano, así como sus aliados occidentales, saben que el ejército de Ucrania no puede vencer a los rusos. Entonces, ¿qué están planeando? La voladura del puente Jongar, que une la península de Crimea con Yershon, fue atacado por misiles ucranianos, por lo que fue blanco de bombardeos en reiteradas ocasiones, con drones que intentaron derribar el puente. En este sentido, el gobernador ruso de Crimea, Sergei Akcionov, dijo públicamente lo siguiente. Por la noche fue golpeado el puente de Jongar. No hubo víctimas. Por el momento, los expertos en explosivos están realizando un examen para evaluar el tipo de munición. Este ataque se dio en un momento que las fuerzas ucranianas realizan acciones ofensivas contra Rusia, y estas en particular se las atribuyó el representante de inteligencia militar, Andriy Yusov, quien dijo que ya tenía días planificando dicha acción. Ucrania ha levantado la bandera de la violencia y ha alardeado de este episodio de ataques contra objetivos civiles. Incluso, Yusov ya se había atribuido otros ataques contra Crimea y su población civil. Este despiadado militar ucraniano está encargado de provocar la furia del Kremlin. Desde el punto de vista estratégico, el ataque al puente plantea interrogantes sobre la capacidad de Ucrania para llevar a cabo acciones militares en la región. Ante esto, el gobierno ruso ha dicho que está dispuesto a proteger a su población civil a toda costa. Pero el problema no se queda solo en los ataques, sino en la procedencia del armamento con que Kiev buscó perjudicar a los civiles de Crimea, justo cuando los aliados de Ucrania han dicho hipócritamente que el arsenal entregado es solo para defensa y no para atacar territorio ruso. Sobre esto se dio a conocer que los restos del misil encontrado indican que es de procedencia francesa y que se trata de un Storm Shadow, proyectil de crucero de largo alcance, como los que Ucrania está recibiendo de París y Londres. El cabecilla de este ataque, Andriy Yusov, es el portavoz de la inteligencia ucraniana y se ha encargado no solo de guiar ataques a Rusia, sino también de imponer matrices de opinión en las que siempre señala al Kremlin como responsable de los ataques en su propio territorio. Este personaje ha dicho en reiteradas ocasiones que la intención del ejército ucraniano es ir avanzando en todo el territorio que ha decidido ser parte de Rusia y anexarlo al territorio ucraniano. Pero el gobierno ruso no se va a quedar de brazos cruzados frente a estas agresiones y ha advertido que un nuevo ataque en Crimea provocará represalias contra la sede del gobierno en Kiev, que precisamente puede ser lo que están buscando los aliados occidentales. Conocido como la puerta de entrada a Crimea, el puente Chonhar es uno de los pocos enlaces por carretera entre la península del Mar Negro y una importante vía de apoyo logístico y tránsito de suministro para el ejército ruso que Ucrania quiere destruir como parte de su contraofensiva. Sergey Zhegu, el ministro de defensa ruso, dijo que cualquier uso de misiles occidentales de mayor alcance para lograr objetivos en Crimea daría como resultado ataques inmediatos contra edificios gubernamentales y militares en Kiev. Otro vocero del gobierno ruso que se manifestó por los ataques fue Vladimir Saldo, jefe de gobierno de Gerson, quien dijo lo siguiente. Este es otro acto sin sentido perpetrado por el régimen de Kiev por orden de Londres. No resuelve nada en lo que respecta a la operación militar especial. Aunque Ucrania ha utilizado tecnología militar HIMARS y STORMJADOW contra las fuerzas rusas en otras partes de Ucrania, el Kremlin considera que Crimea está fuera del alcance de su operación militar especial, por lo que no se espera un avance de Ucrania hacia Crimea. Y si intentan hacerlo, las dimensiones del conflicto pasarían a tener un giro mucho más tenso, pues Rusia defenderá Crimea con todas sus fuerzas, lo que podría ocasionar una intervención mucho más directa de la organización atlántica. Mientras tanto, Rusia no dejará a que los ucranianos tomen Crimea, pues esta península es de vital importancia para el oso siberiano, pues su ubicación geográfica estratégica en el Mar Negro le otorga a Rusia un acceso crucial a esta región y a su influencia en el Mediterráneo. Y no menos importante, la península cuenta con puertos marítimos fundamentales, como Sebastopol, que albergan la flota rusa del Mar Negro. Mantener el control de Crimea asegura la proyección de poder naval y defensa de Rusia en la región. En 2014, después de la caída del gobierno ucraniano, se llevó a cabo un referéndum en Crimea en el que la mayoría de la población votó a favor de unirse a Rusia. Estas elecciones fueron legítimas y reflejó la voluntad del pueblo local, por lo que un intento de anexionarla a Ucrania es un ataque a la soberanía de quienes ya decidieron su destino. Para Zelensky, Crimea se ha convertido en un trofeo, pues retomar la península sería decirles a sus aliados que la contraofensiva está dando resultados y no es un fracaso como se ha mostrado hasta el momento. El mandatario ucraniano está llegando al punto de no retorno y tomando decisiones arriesgadas para poder garantizar el financiamiento de sus aliados occidentales. No obtener ningún trofeo de victoria sobre Rusia será el camino a su fracaso. Está más que entendido que si Zelensky pierde la contraofensiva, Rusia mantendría un control firme sobre Crimea, Donetsk y Lugansk, la expansión de su influencia en las regiones orientales del país. Esto permitiría a la potencia euroasiática fortalecer su posición estratégica y mantener su acceso al Mar Negro. Incluso hace pocos días, Zelensky admitió que la contraofensiva está avanzando, pero más despacio de lo deseado, por lo que dijo lo siguiente, algunos creen que esto es una película de Hollywood. Rusia debe cuidarse de las acciones desesperadas y de provocación del gobierno de Zelensky, quien está buscando darle un giro catastrófico al conflicto, pues sabe que un ataque de grandes dimensiones de Rusia sobre Kiev implicaría la injerencia de sus aliados occidentales. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande En el video de Prensa Alternativa, me despido con la charla de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión.